Música Lunes 27 de febrero a nombre del equipo de One Click Noticias le doy la bienvenida a este espacio informativo, demos inicio 273 pesos diarios le cuesta al estado mantener a los internos de los distintos centros de reclusión en el estado En este tema la diputada local Marta Horta consideró que lejos de criticar se debe de trabajar en materia de prevención Ante la falta de vigilancia es que Soledad de Graciano Sánchez y en especial el río Santiago se prestan para que ahí depositen los cuerpos de los ejecutados como los que hoy aparecieron por la mañana Esto lo consideró el director de las fuerzas municipales, aseguró que falta vigilancia para evitar que estos actos se sigan presentando Estamos mal pero podríamos estar peor fue lo que se entendió de una entrevista exclusiva para One Click realizada Enrique Peña Nieto aseguró que siempre faltarán obras por realizarse pero que se puede hacer en el tema En esta obra de inauguración del libramiento norponiente en la capital potosina previo al arribo del presidente de la nación Se pidió a los asistentes no entonar el himno nacional mexicano lo que sin duda sorprendió a los ahí presentes A nombre del equipo One Click Noticias le agradezco su preferencia yo lo espero el día de mañana que tenga una excelente noche